Si él lo dijo, bueno, 24 años marca un tiempo muy importante que no se conseguía un triunfo, así que esto es mérito muy importante de los muchachos, de los jugadores. Cristian viene practicando tiros libres, es importante la pelota parada porque son partidos muy difíciles, muy diputados, y muchas veces la pelota parada también empieza a ocupar un rol muy importante. En este caso, bueno, nos da la posibilidad del triunfo. En este momento, en un año difícil para nosotros, terminarlo bien como la selección lo está terminando, lo único que quiero nada más es estar con los jugadores, felicitar a los jugadores, son increíbles, porque es un grupo de muchachos que trabaja mucho, con mucha convicción, muy fuerte en todo aspecto. Entonces, bueno, felicitarlos a ellos, felicitarlos por el cierre de año que tuvieron.